buenas chicos hoy vamos a hablar de la función de la alianza y vamos a hablar de todo lo que yo sé de las alianzas las alianzas son cuando un reino cuando dos reinos fue una alianza entre sí porque si atacan a un reino de ellos el otro también va a intervenir en la guerra bien aquí aquí hay dos alianzas si un reino le caerá a este entonces te da este también va a declarar la guerra bien aquí vamos a ver vamos a darle aquí botón de leceta y mi mito bien aquí en la alianza que está conformada por dos reinos pero puede ser mucho más a torrento los reinos la alianza que dice quien la fundó cuando se fundó y el arquitecto fundador guapé reino fundador y el juego mini ese de fondo el 27 de al junio de 20 el año 25 lleva un año 2 reinos 9 no de la alianza pueblos en la alianza nivel alianzas cada por más tiempo de una alianza más va a tomar su experiencia va a tomar una experiencia y va a durar mucho más y tendrás así esto aquí tenemos que cuando soldados hay la población en las zonas y el edificio que hay en la alianza y el ojo de alianza puede ser modificado así miren se puede ser modificado si un miembro de alianza le crea que era otro la alianza se va a romper inmediatamente mató me pensé una alianza más va a durar aquí quiero que ustedes ven este ejemplo que va a poner de que con la alianza aquí ustedes ven que este rey no fue la clara de red y ahora ustedes van a ver que este rey no voy a mover tu solo por acá van a ver que aquí ya está en el rey que ven ellos se van a defender mutuamente y el reino que en salud se va a quedar territorio 7 en esa es se va a quedar con el territorio o se lo va a dar al otro reino el otro reino y aquí en la última actualización que se hizo en la 0.22 ahí se agregó la discordia planta la semilla de adip disputa fortaleciendo a un reino a romper sus lazos con una alianza ustedes ven si yo suelto esto entre todo reino ya le alían la alianza se va a romper ven aquí y ahora aquí y ahora ustedes ven la alianza está disuelto porque ese reino está en discordia y sólo estaba él entonces se disolvió fundamentalmente la alianza entonces sí con eso todo por hoy todo que tenían que saber sobre las alianzas en este maravilloso juego de world board nos vemos